Tras una larga tramitación legal, el oasis de niebla de Punta Gruesa fue declarado oficialmente Santuario de la Naturaleza, protegiendo de este modo la biodiversidad del sector y transformándose además en el cuarto sitio protegido de la región, junto con el Cerro Dragón en Iquique, el Salar del Huasco y la Quebrada de Chacarillas en Pica. Es muy positivo para la región, primero porque es un área protegida, un sitio protegido para la biodiversidad que existe en ese espacio. Todo este trabajo lo hizo Raquel Pinto para poder proteger justamente estos espacios de la intervención de terceros que pueden terminar en un daño irreparable para la biodiversidad de la región. Tal como se mencionó, nosotros partimos en el 2010 como ministerio y a partir del 2010 pasa de Consejo Monumentos al Ministerio de Medio Ambiente el trabajo para hacer toda esta declaratoria y llegar a un decreto final. El Santuario de la Naturaleza se inserta en el sector de Punta Gruesa, específicamente en el ecosistema de oasis de niebla que aloja una población endémica de Eulignia y Quiquensis que está clasificada en peligro. Este nuevo santuario se une a los otros tres que ya habían sido declarados hace un tiempo atrás y justamente es importante también señalar que el administrador de este sitio será Cordetur quien debe presentar un plan de manejo en un plazo de dos años. La preocupación de Cordetur yo diría básicamente es apoyar el trabajo pionero que ha hecho Raquel en la región y que en esta región hay mucho más que proteger. Este es un área pequeñita, uno ve los tilanciales por ejemplo que son verdaderos jardines y que han resistido siglos y no será el hombre el que los destruya. El santuario protege una abrupta ladera de un acantilado costero de sustrato rocoso donde han logrado sobrevivir algunos ejemplares de este cactus endémico de Iquique. Raquel Pinto se mostró contenta pero... El año 2000 es consciente de que falta mucho. El nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas eliminó la categoría de santuarios entonces hay que ahora reubicarlo en otra de las categorías. Eso yo creo que lo tiene que hacer medio ambiente. Pero supongo yo que se va a mantener. Y viene la parte más difícil que es el mantener en forma constante y en el tiempo esta actividad y multiplicarla. La Corporación de Desarrollo Turístico será la encargada de implementar el plan de manejo para lo cual tiene un plazo de dos años. Aquí hay dos temas. Uno, la accesibilidad. Ustedes ven que con las tomas de altospicios se han cerrado prácticamente todos los caminos. Han destruido o bloqueado, digamos, algunas empresas constructoras han bloqueado los caminos antiguos que uno salía por altospicios a la salitera. Esto es un acto que nadie tiene la facultad de bloquear estos caminos. Segundo, a los yiperos. También una atención de decir, mire, aquí no anden por este lado. Y después está el tema de los recursos necesarios. Aquí hay gente profesional que han estudiado, que saben cómo desarrollar, cómo lo ha hecho Raquel y por lo tanto se necesita más recursos humanos. Y después los recursos financieros. Nos señalaba la Ceremi que hay o habrán fondos para este tipo de proyectos una vez que está una medida de protección legal. Raquel Pinto formuló un llamado a perseverar en esta declaratoria y hacer todo lo posible para llevarla adelante de buena forma. En la sociedad actual chatarra que vivimos, que es el momento de hoy, la inmediatez en que vivimos, este tipo de actividades es difícil de concretar porque aquí lo que se necesita es tiempo y dedicación para poder llegar a tener ejemplares juveniles, plántulas, de cierto tamaño que puedan ser instaladas, reintroducidas al hábitat y que puedan sobrevivir. Un aspecto clave para que este santuario pueda ser sostenible en el tiempo es el área que cubre el polígono autorizado por ley. El polígono se gestionó este cuadradito aquí, estas son las 20 hectáreas, está al borde, en los altos del acantilado, está el sector de Punta Groesa. Ahí es donde se realiza la forestación de Eulignia y es por eso que está esta categoría de protección. Pero la idea es poder ampliar este sector que ya está solicitado a bienes nacionales y hay una aceptación de bajar este polígono hasta la base del acantilado. Raquel Pinto en la última década ha logrado introducir alrededor de 400 ejemplares del cactus Eulignia iquiquensis. La meta para que esto sea sustentable en el tiempo es de varios miles de plantas. Ese es el desafío a partir de hoy. Estabilizado.